¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¡Bueno, bueno! ¡Pico! Canten a Jehová, cantito nuevo Anademos su nombre, porque él es bueno Cantemos todos a Jehová, cantito nuevo Anademos su nombre, porque él es bueno Porque él es bueno Porque para siempre es su misericordia Su misericordia es para siempre Porque para siempre es su misericordia Su misericordia es para siempre Canten a Jehová, cantito nuevo Anademos su nombre, porque él es bueno Cantemos todos a Jehová, cantito nuevo Anademos su nombre, porque él es bueno Porque él es bueno ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sala, sal! ¡Etrama! Canten a Jehová, cantito nuevo Anademos su nombre, porque él es bueno Cantemos todos a Jehová, cantito nuevo Cantemos todos a Jehová, cantito nuevo Anademos su nombre, porque él es bueno Porque él es bueno ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cantito nuevo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alábales, 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 alábales Nuestros caras, alábales Alábales, alábales, alábales Alábales, alábales Reunidos, ganan la gloria a Cristo Que la gloria a Cristo Que la honra y toda la danza Alábales, alábales, alábales Alábales, alábales Alábales Dale fuerte el aplauso al señor Alábales, alábales Déselo fuerte Cris Ese aplauso